Muchísimas gracias Mayelen, muy buenos días, ya es miércoles, miércoles 15 de septiembre y el ambiente patrio ya anda aquí por todo el estudio y por toda la ciudad. Y como usted sabe, a continuación le voy a mostrar esos videos que son virales y tendencias obviamente en las redes sociales. Y comenzamos nada más y nada menos que con este siguiente video. Déjeme le platico que un padre de familia adivine qué, pateó de forma accidental en la cama a su bebé debido a que pensó que se trataba de su perro. ¿Cómo ve? Este video ocurrió en Estados Unidos y muestra cómo a mitad de la noche el hombre sintió pues ahí como que una molestia en su pierna, cerca de su pierna y decidió arrojarlo de la cama. Inmediatamente pues como podemos ver el bebé se despertó, se asustó y pues empezó a llorar porque pues se cayó al piso, ¿verdad? Pero dígame usted, ¿qué opina de esto? Si le ha pasado esto con su perro, con su hijo y pues vemos que ahí se mueve el perrito, dijo, ah, caray, no era yo, era el bebé, ¿verdad? Pero pues ahí está, ahí podemos ver en pantalla este video que se volvió viral. Y seguimos obviamente con más información y le platico que esto pasó en la Ciudad de México. Ustedes saben que en las combis hemos visto asaltos, que han disparado y todo, pero en esta ocasión le traigo una historia completamente diferente. Pues en la Ciudad de México un hombre aprovechó para echarse pues su pestañita durante su traslado al trabajo en una combi, pero también se llevó el susto de su vida. Le platico porque fue a través de un video de las cámaras de seguridad de la combi donde se observa cómo el hombre de nombre Francisco iba adormitando y recargado en una de las puertas. Al abrirse no pudo pues sostenerse porque estaba en el sueñito y cayó al piso. Su acompañante, una mujer que aparentemente era su amiga, asustada lo alcanzó a gritar y decirle, Francisco, cuidado, levántate, pero pues no, no pasó, no pudo evitar que Francisco se cayera y pues se cayó inmediatamente. El chofer de la combi acudió a ayudarlo y pues se quedó con ese golpe en la cabeza, ¿verdad? Mira nada más, pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmentito de este video que pasó en la Ciudad de México. ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Franisco! ¡Ah! ¡Franisco! ¡Franco! 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 ¡ Se va a caer, se va a caer. Híjole, no cabe duda que Francisco se metió el golpe de su vida y esperamos que esté bien, que no le haya afectado tanto ese golpe en la cabeza. Y continuamos con más, con este último video que la verdad es muy interesante y que tenemos que aquí se lo vamos a presentar en Ciber TV Noticias. Debido al daño ambiental que causan los desechos del ganado, un grupo de investigadores alemanes comenzaron un protocolo llamado entrenamiento MULU. Con este se enseñan los terneros a ir al baño con diferentes técnicas. Sorprendentemente, en 15 días la mayoría aprendió a ir al baño. ¿Qué piensa usted de eso? Y se espera que en los próximos años estos animales puedan ir a hacer del baño así como de manera cotidiana como usted y yo lo hacemos. Pero ahí podemos ver en las imágenes cómo entra la vaca a su baño, hace sus necesidades y luego pues ya sale a juntarse con el demás ganado. Pero dígame usted qué opina de este video, del video de Francisco que pues no cabe, que se hizo viral y de todos los videos que le presentamos aquí. Le recuerdo también que nos siguen a nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta Twitter. Mi nombre es Carlos Mocigo, que tenga un excelente 15 de septiembre ahí con la familia, con los antojitos mexicanos y que pase un día especial. Nos vemos hasta mañana.